Es uno de los edificios emblemáticos de Pamplona, se viene abajo. Han comenzado los trabajos para demoler los antiguos cines Carlos III, los cines AIDE, una gran máquina, la que ven está tirando la fachada de este edificio en el que próximamente se van a levantar viviendas. Desde el mes pasado ya se llevaban a cabo trabajos en el interior para preparar esta demolición controlada de la fachada.